¿Ves que logremos dibujar a Fígaro versión animada, versión realista? Lo veremos ahora. Vamos con ese boceto a combinar ambas técnicas. En esta parte elegiremos lo animado y en esta parte lo real. Vamos a dividir la hoja y dibujaremos primero el boceto animado con sus orejitas, bigotes y detalles. Y el realista también tiene lo mismo, pero con pelajes. Dividimos la hoja a la mitad y ¡tará! Tenemos el boceto, ahora el color. Primero empezaré con el animado porque me gusta mucho. Tonalidad de sienas o creoro y también negro, azul para el pelaje, es solamente una luz. No quiere decir que el pelo es azul, ahora continuamos con el realista. Mismos tonos, pero más realistas, ¿o crees? Y pelitos, esos ojos amarillos y más pelitos. Dividimos la hoja otra vez con un poco de sombra y el fondo con amarillo. ¿Estás listo? Este fue el resultado. Fígaro animado versus realista. ¿Cuál te gusta más? Es que yo no puedo con lo tierno que se ve. Esto. Fígaro una hoja otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!